Su rostro real del paisaje Más bello que vista Su rostro real del paisaje Más bello que vista Pianza con posse Pianza con posse Pianza con posse Más bello que vista Se envolvé Su rostro era el paisaje Más bello que visto Su rostro era el paisaje Más bello que visto ¿Qué hace más difícil encontrarte? ¿Qué hace más difícil envolver? 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 ¿Qué hace más difícil envolver?